Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ippreto y estamos en una noticia de Playstation 4 y es que Sony ha confirmado que los juegos de Playstation 4 de nuestra biblioteca digital serán accesibles desde cualquier consola, lo que es una muy buena noticia y es que durante la intervención en la conferencia para desarrolladores celebrada en Brighton, Inglaterra un técnico de alto nivel de Sony, Neil Brown, ha confirmado que los jugadores de Playstation 4 tendremos acceso a los juegos alojados en nuestra biblioteca digital desde cualquier consola cito textualmente como siempre, el jugador podrá ir a casa de su amigo y acceder a su cuenta desde la consola del amigo desde ese instante ya podrá jugar a cualquier juego de su biblioteca digital esto es lo que ha comentado Brown a los asistentes y es muy buena noticia gente Brown también comentó algo que ya era conocido y que ya se sabía y es la posibilidad de jugar a un juego que se está descargando sin que haga falta que dicho juego se haya descargado del todo así que muy buenas noticias que nos ha dado Neil Brown y bueno, quiero que me comentéis al respecto, ya sabéis, aquí abajo dejar vuestro like y favoritos y nos vemos en la siguiente por cierto, ya se ha desvelado el misterio de la imagen esta madrugada y es nada más y nada menos que un nuevo Ratchet & Clank luego más tarde os daré nuevos detalles de este juego así como su primer trailer que también lo tenéis en la descripción por si queréis ir viéndolo y nada más, nos vemos en la siguiente noticia hasta la próxima, chao